Hija, aléjate de todos los sentimientos de duda, de temor, de odio Tú no conoces a tu madre ¿Qué vas a hacer cuando la encuentres? La vas a juzgar de esa manera tan implacable Yo creo que peor, padre Porque me abandonó, me dejó sin importarle lo que podía pasar conmigo Digo la palabra mamá y ni siquiera sé lo que significa Hija, recuerda que con la vara que midas serás medida Ruega porque Dios no permita que un día tu hija te juzgue con la misma dureza Con que tú estás juzgando a tu madre Crecí sin una sola caricia de mis padres No puede entender, padre, que eso me dolió y que me va a doler toda la vida Usted sería capaz de abandonar a uno de sus hijos Sería capaz, padre Te entiendo, hija Pero piensa también en el dolor que tienen que sentir tus padres Por no haberte podido dar ese amor Lo único que quiero saber es ¿Dónde abandonamos nuestro amor? ¿Cómo? Sí Al conocer la verdad que nos habías ocultado sobre tu hija Comprendí que nosotros también habíamos abandonado nuestro amor Lo dejamos en algún lugar No lo cuidamos Nunca nos preocupamos de alimentarlo, de verlo crecer y madurar No lo compares al amor de mi hija, ¿eh? Vale mucho, lo sé Pero igual vale nuestro amor ¿Por qué entonces? Si valía tanto Lo dejaste perder No solo yo, Luciana También tú A ti te gustaría recuperar a tu hija, ¿no es cierto? Es lo que más anhelo en la vida Pues Lo que más anhelo yo Es recuperar nuestro amor Lo más doloroso para mí es darme cuenta que me equivoqué Que mi debilidad y mi orgullo mal entendido Me hicieron buscar fuera de casa lo que siempre tuve contigo Ya lo encontraste Ya no hay nada que hacer Te equivocas, Luciana Todavía podemos salvar nuestra pareja ¿Cómo, Andrés? Si cada vez que quiero recordar un momento de alegría contigo Vuelvo a verte con ella Desnudos en ese jacuzzi No puedo borrar el pasado Eso es algo que nos va a acompañar por siempre Pero sí puedo mejorar el presente si tú quisieras No es de querer o no Aprende que me humillaste Quizá para ustedes los hombres sea muy fácil engañar Ser infieles Lo serían menos si supieran el terrible daño que causan Además, no puedo olvidarme que la has abrazado Que la has besado Que la has tenido pegada en tu cuerpo Vibrando en su piel No es excusa Me sentía solo, mal atendido Y quizás lo hice por castigarte Pues lo lograste, Andrés Lo lograste plenamente Me castigaste sin compasión, sin medida También yo resulté castigado Perdí lo más valioso que un hombre puede aspirar a tener Una familia No sé, Ana Yo nunca he dejado de quererte Déjame, déjame No me toques Ya, ya no quiero reprocharte nada, Andrés Los dos cometimos errores Lo acepto Ahora acepta tú Que nuestro amor se murió Y que ya no hay manera de revivirlo Vete ¿Cómo estás, mi amor? Muy mal Los problemas en mi casa parece que nunca van a terminar Ay, qué barbaridad Debes estar muy estresado Mira Tómate esta copita Y déjame darte un masajito para que te relajes Ven No, Tamara Ay, déjate Estuve hablando con tu mamá Está muy preocupada por nosotros No hablemos de eso, ¿sí? Mejor cuéntame lo que está pasando en casa de tus papás Bueno, de un modo u otro te vas a enterar Así que será mejor que lo sepas por mí Pues sí, yo te aseguro que es lo mejor Soy parte de la familia, ¿no? Mi mamá antes de casarse con mi papá tuvo otra hija ¿Qué estás diciendo? No puede ser Sí A mí también me tomó por sorpresa ¿Y dónde está esa hija? ¿Quién es? Nadie lo sabe La abandonó recién nacida Ay, mi amor Shh, déjate No sabes qué pena me da Pero bueno Trata de relajarte No pienses más en eso Cierra los ojos y descansa Ana, confía en mí Y solo yo Y solo yo soy la causante de lo que ocurre en mi casa Que mi esposo Que mi esposo me traicionara Que Lisbeth tuviera ese accidente que la dejó inválida La infelicidad de Víctor Manuel y la suerte que mi otra hija haya corrido No seas tan severa contigo misma Sí, sí Es que Andrés tiene razón Así como abandoné a mi hijo mayor También abandoné a mi marido Andrés A Víctor Manuel Les debí mi atención y cariño Igual que hace años se los debía a esa criatura que me necesitaba tanto Por eso Dios me castiga sin piedras Dios no castiga Eres tú la que se sigue castigando estando de espaldas a él Qué fácil es decirlo Tú no cargas con el remordimiento de haber abandonado a un sin defenso que nació de ti Tú te enteraste mucho tiempo después que tenías una hija Ella puede sufrir lo mismo que yo ¿Tú crees que no sufro cuando la veo y no puedo decirle hija? ¿Cuándo la ves? ¿Es que tú ves a mi hija? Contéstame Es que tú estás viendo a mi hija Sí, Luciana Amigo ¿Y así? ¿Así quieres convencerme que regrese a Dios? Pero tú no has podido engañarme No tienes excusa, Juan de la Cruz ¿Qué quieres decirme? ¿Quién es mi hija? Yo no te he engañado Es que no me duele verte sufrir Que no te lo puedo decir porque estoy atado a un secreto de confesión ¿Qué? Para Dios es más importante un secreto de confesión que el sufrimiento de una madre No blasfemes ni trates de utilizar los mandamientos de Dios a tu conveniencia En lugar de enjuiciar lo que es o no importante para él Deberías de analizar todo lo que estás haciendo Y darte cuenta de que tu falta de humildad Ese orgullo y esa soberbia Son lo que te están castigando Son lo que te están quitando lo más valioso de tu vida Ya basta de que le eches la culpa a los demás Si ya aceptas tus errores Ahora responsabilízate de todo el daño que has hecho Lo más importante, Luciana Es que te arrepientas de corazón Busca a Dios Él nunca desatiende a los que lo buscan Te equivocas Él no estuvo cuando lo llamé Él me dio la espalda en el peor momento de mi vida Si hubiera tenido su ayuda Mi hija estaría conmigo ¿Estás segura de que no te escuchó? O más bien tú no supiste escucharlo Le exigimos a Dios Que nos dé todo lo que queremos Pero no buscamos el camino hacia Él Dios te está escuchando Te está viendo, Luciana Y si estás arrepentida Quizás ahora te devuelva todo lo que has perdido Incluso a tu hija ¿Y tú? ¿Tú estás arrepentido de verme sufrir? De no decirme quién es mi hija Mientras tú estás a su lado Señor Humildemente te pido perdón Y acepto las penitencias que quieras imponerme Por haber flaqueado y haber cedido a la tentación Yo también te pido que perdones a Luciana Abre su corazón para que encuentre la paz Que todos los hombres necesitamos Para poder acercarnos a ti Que podré decirte En el corto tiempo En que se vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede allí en tu corazón